Soy un experto en pequeños romances que vienen con fecha de expiración que van directo del vino y las velas al triste sabor del adiós Es una etapa de la vida dicen, pero ahora empiezo a sospechar que el amor no aparece donde sobran romances Y corre pa' que no me alcance mis propios pensamientos Tengo por dentro una máquina destructora de sentimientos Un sistema perfecto para un tonto sentimental como yo que por miedo a sufrir no se atreve a seguir más allá de la miel y la luna Pero a la tarde siguiente aparece otra cara que me hace soñar Otra razón pa' seguir en mi trágico viaje hacia la soledad Soy un campeón de cien metros blanco, un buen caballo de cuarto de milla Un oficio que a largo plazo te arruina la vida Y corre pa' que no me alcance mis propios pensamientos Tengo por dentro una máquina destructora de sentimientos Busca pequeños romances y se aburre en un momento Corre pa' que no me alcance mis propios pensamientos Un sistema perfecto para un tonto sentimental como yo Que por miedo a sufrir no se atreve a seguir más allá de la miel y la luna Corre pa' que no me alcance mis propios pensamientos Corre pa' que no me alcance mis propios pensamientos Busco pequeños romances 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 Busco pequeños romances